Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saluda el viejo feyo y para el día de hoy les tengo un personaje que todo el mundo conoce, casi todo el mundo lo conoce, este plugin de la compañía Waves que se llama el SSLI Channel Strip. Ok, vamos pa'lante, pero antes de ir pa'lante, no se te olvide dejar tu like, dejar tu comentario y activar la campanita para que seas uno de los primeros en enterarte cuando yo saque un nuevo video. Y como se lo digo siempre, vamos pa'lante porque pa'lante es pa'lá. Bueno, y en este video en particular, yo les voy a mostrar la manera como yo muevo este SSLI Channel. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo a mí me gusta y cómo me ha dado resultados? Primero que todo, vamos a la interfase. Lo primero que yo hago es que yo presione aquí el botón de Split. Este botón de Split lo que hace es que coloca los filtros de primero. No sé por qué de default los filtros no vienen, no están de primero. Pero bueno, al tú presionar este botón de Split, los filtros se colocan de primero. Lo segundo que yo hago es que coloco aquí la parte de Dynamics, o sea, la compresión, la coloco Channel Out. Es decir, la coloco después del ecualizador. Entonces, haciendo estos dos movimientos queda distribuido así. Primero, los filtros, ¿verdad? Segundo, el ecualizador. Y tercero, la parte de Dinámica. Eso es lo que así queda al orden. Luego de estos dos movimientos, lo que yo hago es que yo filtro, ¿verdad? La información de bajos y todo eso, yo lo voy filtrando. Y por último, viene el compresor. Antes de ecualizar, yo por lo general comprimo. Esta es una técnica que usa un ingeniero muy conocido que le ha mezclado música a Paul McCartney y a un montón de gente. Él le gusta comprimir primero. Entonces, yo lo primero que hago, no por, pues, a mí también me pareció como interesante la cuestión. Sin embargo, yo tengo una mentalidad. Si suena bien, si suena bien, comprimo primero. Y si suena mal, o sea, si no está bien, si siento mucho, mucho la señal como muy boxy, como muy muddy, ahí ecualizo primero. Si suena bien, comprimo primero. Y si no suena tan bien, ecualizo primero. Bueno, entonces, la manera como yo uso el compresor es la siguiente. El ratio lo coloco uno, ¿verdad? O sea, básicamente una relación de uno a uno es que no hay compresión. Y el threshold lo pongo al tope. Es decir, que él te va a estar comprimiendo desde el principio, desde el puro principio. Entonces, luego que coloco el threshold acá al final, al tope, voy moviendo el ratio, el ratio, pues, hasta que encuentre, hasta que tenga unos 3 o 6 decibeles de reducción de ganancia. Pero atentos con este personaje porque aquí dice 3 y luego dice 6. Probablemente cuando estemos teniendo 3 decibeles de reducción de ganancia, no estamos teniendo 3 como tal. Está prendido el foquito del 3, pero probablemente estés teniendo 5. Y lo mismo puede suceder con el 6, porque después del 6 sigue el 10. Entonces, aunque esté prendidito el botón del 6, puede que estés teniendo 9 dB de reducción de ganancia. Entonces, es muy importante que le pongamos un poquito de oreja a esto para que no vayamos a comprimir la señal más de lo necesario. Entonces, listo. Vamos a probar, por ejemplo, con unas guitarras acústicas. Esa es la forma como yo lo hago. Primero, coloco el botón de split. Vamos a hacer un recap. ¿Vale? Coloco el botón de split para que los filtros queden primero. Luego me voy channel out para que la dinámica, toda la dinámica quede después del ecualizador. Y dejo entonces filtros, ecualizador y dinámica. Luego me voy al compresor threshold a toda, el ratio abajo. Y luego le voy dando hasta que encuentre 3 o 6 decibeles de reducción de ganancia. Perfecto. Entonces, vamos a probar en este momento con las guitarras acústicas. Aquí están las guitarras acústicas. Exactamente. Aquí tengo el channel street de las guitarras acústicas. Entonces, vamos a hacer lo que yo les dije. Filtro el split primero. La manera como usamos el filtro, como yo uso el filtro, es que yo le voy quitando, quitando. Y cuando ya siento que empieza a quedar como delgada, como que le quite todo el bajo, entonces echo para atrás. ¿Verdad? Vamos a ver. Ahí, por ejemplo. Ahí se fue todo. Sin embargo, si tú estás acá, ahí logres a sentir un poco del cuerpo. Y estamos casi a 140. Entonces, digamos, vamos a ponerlo como unos 130, por ahí. Más o menos. Perfecto. Lo segundo que yo hago, bueno, ya coloqué el channel out, es decir, la compresión va de último. Pongo el threshold a tope, como les había dicho. Y vamos a buscar 3 a 6 decibeles de reducción de ganancia. ¿Vale? Moviendo el ratio. Vamos a darle, vamos a darle. Ahí estamos utilizando los 3. Entonces, bien chévere. Si logran sentir cómo está sonando la guitarra, vamos a quitarlo y vamos a ponerlo otra vez. ¿Se dan cuenta? Lo activas. Y agarra como vida. ¿Verdad? Lo quitamos. Perfecto. Y luego ya entonces tú empiezas a buscar en la frecuencia los 250, los 400, los 500. Pero eso después lo podemos dejar para otro video. Aquí es básicamente como explicarles el funcionamiento. Y bueno, ahora vamos entonces a mirar las guitarras eléctricas. ¿Ok? Entonces, aquí está el channel strip de las guitarras eléctricas. Lo primero, colocamos el split. Aquí ya lo coloqué. Luego el channel out. Aquí ya lo coloqué. Nos vamos el threshold a tope. El ratio de 1 a 1. Y vamos a poner el filtro. Vamos a quitar las frecuencias bajas. Mira, ahí se fue. Podemos dejarlo como en 150. Está bien ahí. Y vamos entonces ahora con la compresión. Vamos dando el ratio hasta que encontremos unos 3 o 6 dB. Ahora vamos a escuchar sin y con. No estoy haciendo sino solamente esos pequeños detalles y ya se siente algo interesante. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, vamos con la voz. Vamos con la voz principal. Aquí está la voz principal. Aquí está el channel strip. El split para que los filtros vayan primero. El channel out para que la compresión vaya de último. Ponemos el threshold a tope. Dejamos el ratio ahí en 1 a 1. Vamos a filtrar primero. Ahí se siente ya. Ahí está. Como en 100. Bien. Y ahora vamos entonces a buscar la reducción de ganancia. Vamos para una parte donde la voz suena un poco más fuerte. Aquí. Tú caminaste entre las aguas y elegiste a un pescador. Vamos a escuchar sin y con. Y de un pecador. Tú caminaste entre las aguas y elegiste a un pescador. Tú, mi señor, lo... Se siente más apretadita, ¿verdad? Y como les digo, aquí por ejemplo en la voz me encantan mucho estos 8K. Me parece que son una cosa linda. Cuando le ponen los 8K. Cuando le ponen los 8K. Mira, escúchalo. Tú caminaste entre las aguas y elegiste a un pescador. Y ahí ya queda la voz súper al frente. Vamos a probar con el propio bajo. Vamos a ver con el bajo. A ver qué tal. Aplicamos la misma, la split. El channel out. Filtramos el bajo. Perdón, el threshold acá. Vamos a filtrar el bajo un poquito. Porque aunque no lo parezca, cuando filtramos el bajo le da un poquito más de... De limpieza. El bajo queda un poquito más limpio. Pero entonces vamos a continuar, ¿vale? Listo. Pues aquí estamos con el bajo. Entonces vamos a filtrar el bajo. A ver. Porque filtrarlo siempre ayuda a limpiarlo un poco. Perfecto. Y ahora vamos con la compresión. Cagamos unos 3, 6. Vamos a escuchar sin y con. Se nota más estable, ¿verdad? Más compacto. Listo. Ahora vamos con las baterías. Aquí están las baterías. Vamos a colocarlas todas aquí. Tan, 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 tan. O con el bajo me gusta un poquito darle a los 8K también. Vamos a darle un poquitico. Para darle un poquito más de esa parte, de ese snap del bajo, de las cuerdas, de los dedos con las cuerdas. Me parece muy interesante. Chévere. La batería. Listo. Aquí está la batería. Entonces, vamos a escuchar la batería. Split. ¿Verdad? Quitamos el bajo para que no se cuele ahí. El channel out. Lo activamos. El split también lo activamos. Ya estaba activado. Colocamos el threshold. Vamos a filtrar la batería un poco. Perfecto. Chévere ahí. Y la compresión. Vamos a quitarla así. Miren cómo suena sin la compresión y con la compresión. Ahí está. Y ahora escucha. Súper. Ahora vamos entonces a escuchar con todos los channel strip. Activados y desactivados. ¿Vale? Ahí va. Vamos a desactivarlos. Están todos desactivados. Yo los coloqué. Perfecto. Vamos a activarlos. Tú caminaste entre las aguas. Como cogería. Otra vez. Desactivamos. Tú, mi señor, lo semea. Suena como triste cuando se va. Ah. Suena así. Ah. Suena así. Ah. Vamos a escuchar sí. Nos regalaste una madre que nos da todo su amor. Me salvaste. Sí. Me encontraste. Diste vida a un pecador. Tú caminaste entre las aguas. Sí. Elegiste a un pescador. Tú, mi señor, lo semea. Como ustedes se dieron cuenta, así es la forma como yo uso el SSL e-channel de la compañía Waves. Un canal, un channel strip sensacional. En estos momentos está de rebaja. Voy a dejarles el link en la descripción para que puedan visitarlo. Y si pueden, you know, you got it. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su like, dejen su comentario y activen la campanita para que se enteren cuando yo saque un nuevo video. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao.